Apuesto que siempre has querido conocer a un dinosaurio de la vida real, ¿no? Ah, estamos hablando del T-Rex, así que... no, gracias. Bueno, si tuvieras la oportunidad, te sorprendería ver a una criatura cubierta de plumas, pelaje y pulgas gigantes. Pero me estoy adelantando. ¿Qué tal si iniciamos esta lista de datos de dinosaurios con los más famosos de todos? Número 1. El T-Rex no era el dinosaurio más grande. Número 1. El gigantesco T-Rex, que nos aterrorizó a todos en la clásica película Parque Jurásico, en realidad ni siquiera estaba entre los 15 dinosaurios más grandes. Con una longitud máxima de 12 metros y un peso de alrededor de 10 toneladas, 9 toneladas métricas, era un cachorrito en comparación con el dinosaurio terrestre más grande, el Argentinosaurus. Este enorme herbívoro de 30,5 metros de largo hizo temblar el suelo con sus 75 toneladas, 68 toneladas métricas de peso corporal. Básicamente, si vives en un sexto piso de un edificio, este dinosaurio podría saludarte a través de la ventana. Oigan, pequeños humanos, ¿qué hay para almorzar? Pero, para ser justos con el T-Rex, hay que decir que fue el carnívoro más grande que ha existido. Bueno, supongo que ser el rey de los depredadores es mejor que no ser de la realeza, ¿verdad? Y ya que estamos hablando del tamaño... Número 2. Los dinosaurios no fueron los animales más grandes de la historia. Por mucho que estemos acostumbrados a pensar que los dinosaurios eran los seres más grandes de la Tierra, bueno, no lo eran. En realidad, el animal más grande conocido en la historia de este planeta es contemporáneo a nosotros. Te presento a la ballena azul. Con 30 metros de largo, es aproximadamente del tamaño del poderoso Argentinosaurus, pero su peso es mucho mayor. ¿Listo para esto? Pesa unas increíbles 190 toneladas, 172 toneladas métricas. Por cierto, eso es casi tan pesado como una típica caza de una planta. Las ballenas azules son verdaderos titanes de este mundo y nunca ha habido nada más grande que ellas, ni en el mar, ni sobre la Tierra. Supongo que podemos considerarnos afortunados de vivir con criaturas tan increíbles. Número 3. Los dinosaurios no están realmente extintos. ¿Cómo dices? ¿Eso significa que Nessie es real? ¡Lo sabía! No, desafortunadamente para los entusiastas de los misterios no estoy hablando de lagartos gigantes. Pero, ¿sabes qué? En realidad te encuentras con dinosaurios todos los días sin darte cuenta. Lo sé, suena como una completa tontería, pero es cierto. Según los científicos de la Universidad de Berkeley, las aves no solo son parientes lejanos de los dinosaurios, sino que también son dinosaurios. Verás, la clasificación de los animales a la que todos estamos acostumbrados, que los divide en familias, especies, etc., no tiene en cuenta la evolución. Ese sistema fue creado en realidad mucho antes de que los científicos siquiera se dieran cuenta de que los organismos evolucionaban. Así que, hoy en día, la mayoría de los biólogos prefieren usar otra clasificación que incorpora la evolución de los animales a lo largo del tiempo. Y eso incluye a los dinosaurios, que, prepárate para esto, evolucionaron hasta convertirse en las aves de hoy en día. Oye, dame un me gusta si alguna vez has alimentado a algunos dinosaurios en un parque cercano. Número 4. Los dinosaurios estaban cubiertos de plumas, no de escamas. Desde que éramos niños, todos los libros, caricaturas y películas nos han mostrado a los dinosaurios como unos reptiles que parecían más lagartijas que cualquier otra cosa. Los recientes descubrimientos paleontológicos, sin embargo, demuestran otra cosa. Y no tan recientes también. En 1923, el explorador y aventurero Roy Chapman Andrews dirigió una investigación al desierto de Gobi y encontró los primeros huevos de dinosaurio fosilizados. Curiosamente, fueron depositados por una extraña criatura parecida a un pájaro que pronto se convirtió en una especie de estrella entre la comunidad científica. A medida que se descubrían más fósiles, los paleontólogos llegaron a la conclusión de que la mayoría de los dinosaurios, incluidos los T-Rex y sus parientes, tenían plumas adheridas a sus huesos. Este hecho simplemente se pasó por alto durante décadas porque nadie se quería desprender de la imagen de unos reptiles escamosos gigantes. Háblame sobre la fuerza del hábito, ¿eh? Número 5. Parque Jurásico podría convertirse en algo real un día. Investigadores evolutivos de todo el mundo han intentado comprender el desarrollo de los dinosaurios durante años. Lo que hicieron fue observar cómo crecían los embriones de pollo dentro de sus huevos. ¿Recuerdas que te dije que las aves son dinosaurios evolucionados reales? Sí, esa es la cosa. Y con el tiempo, un equipo de científicos de la Universidad de Chile modificó un par de genes en algunos embriones para darles patas de dinosaurio. Y realmente lo lograron. Los polluelos aún no eclosionados crecieron con extremidades inferiores que se parecían a las de los antiguos lagartos. Aparte de la teoría puramente científica, este experimento demostró que las aves podrían convertirse algún día en dinosaurios reales. Por supuesto, un parque lleno de dinosaurios está probablemente a décadas de distancia, pero el potencial está ahí. Solo espero que los científicos vean las películas antes de tomar cualquier decisión al respecto. La idea no funcionó demasiado bien ni siquiera en el mundo ficticio. Número 6. Los herbívoros más grandes tenían dietas igual de enormes. Como ustedes saben, algunos dinosaurios herbívoros eran realmente masivos. De hecho, crecer lo más grande posible fue su forma de protegerse de los depredadores. Pero ahora imaginemos, digamos, a un Diplodocus, ¿cuánta comida crees que se necesitaría para llenar la barriga de una criatura de 33,5 metros de largo que pesa aproximadamente 15 toneladas o 13,6 toneladas métricas? Bueno, la respuesta corta es mucho, un autobús de hojas y plantas. En la era de los dinosaurios, cuando el clima era cálido y tropical en casi todas partes, era totalmente posible que estos gigantes encontraran tanta comida, por supuesto. Pero de todos modos, solo imagina una criatura que camina por tu jardín y despoja de sus hojas a cada árbol. Y sigue teniendo hambre después de eso. Número 7. Había dinosaurios del tamaño de un pollo. Cuando escuchas la palabra dinosaurio, probablemente te imagines una criatura que es al menos el tamaño de un perro grande. Y lo primero que viene a la mente seguramente sea un gran triceratops o algo parecido. Bueno, en realidad los dinosaurios venían en todas las formas y tamaños. Y los había muy pequeños. El más pequeño conocido hasta hoy en día se llamaba Tomsognatus. Y era casi del tamaño de un pollo. Pero los científicos están seguros de que incluso había especies más pequeñas. Es solo que aún no se han encontrado sus huesos. Obviamente los fósiles grandes son más fáciles de descubrir, por lo que no debe sorprender que sepamos más sobre los ejemplares más grandes. Número 8. Los dinosaurios tenían pulgas del tamaño de unas cucarachas. Y ahora de repente siento picazón. El Dr. George Poiner Jr. de la Universidad Estatal de Oregon describe las plagas prehistóricas no precisamente como pulgas, porque no podían saltar tan alto como las de hoy en día. Pero aún así, una criatura que tenía casi 2,5 centímetros de largo y podía morder a través de la gruesa piel de un dinosaurio pone los pelos de punta. Como lo dice el profesor Poiner, podemos estar agradecidos de que nuestras pulgas modernas no sean tan grandes. No podría estar más de acuerdo. Número 9. Los dinosaurios carnívoros tenían cerebros bastante grandes. Hay otra de esas curiosidades que todos saben acerca de los dinosaurios. Tenían unos cerebros diminutos. Bueno, ese podría ser el caso de muchos de ellos, especialmente cuando comparas el tamaño de su cerebro y su cuerpo. Por ejemplo, una de las especies de dinosaurios más grandes, el Stegosaurus, tenía un cerebro del tamaño de una lima. Sin embargo, esta discrepancia solo sucedía en los herbívoros o comedores de plantas. Los dinosaurios carnívoros o comedores de carne tenían un cerebro mucho más grande. Volviendo al T-Rex, ese monstruo tenía un cerebro particularmente enorme dentro de su cráneo. Entonces, todas esas imágenes que muestran a este depredador con un cerebro del tamaño de una nuez simplemente no son correctas. Los científicos creen que los depredadores necesitaban cerebros más grandes porque tenían que cazar a sus presas a altas velocidades. Un cerebro más grande significaba un tiempo de reacción más rápido y eso es exactamente lo que necesitaban. Número 10. Los dinosaurios mudaban de piel. Seguramente sabes que las serpientes y las lagartijas mudan de piel a medida que crecen. Bueno, parece que los dinosaurios hacían lo mismo. Un estudio de 2018 publicado en la revista Nature Communications mostró que la caspa de dinosaurio fosilizada podría ser una prueba de que los antiguos lagartos también mudaban de piel. Pero hay algo aún más fascinante sobre este descubrimiento. Como dije antes, los dinosaurios tenían plumas, no escamas. Así que este hallazgo prehistórico de caspa significa que no mudaban toda su piel en una sola pieza, sino que se sacudían fragmentos de ella de entre sus plumas. No sé tú, pero yo ahora no puedo sacar de mi cerebro la imagen de un dinosaurio con caspa. Qué pena que no tuvieran champú en aquel entonces. Número 11. Algunos dinosaurios tenían pelaje. Aunque es probable que aún intentes captar la idea de los dinosaurios con plumas, aquí hay algo más para pensar. En las regiones más frías, los pterosaurios tenían pelaje para protegerse del frío. En un estudio de 2018, los paleontólogos de la Universidad de Bristol sugirieron que algunos pterosaurios podrían haber tenido varios tipos de cobertura corporal al mismo tiempo. Tenían plumas en la cabeza y en las alas, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto de un suave pelaje. Los científicos creen que ambas cosas eran importantes para la regulación del calor y el control del vuelo. Ahora ya no me atrevería a llamar a estas criaturas lagartos voladores, ¿y tú? Oye, si conoces otros hechos sorprendentes sobre los dinosaurios, déjalos abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale un gran me gusta, compártelo con tus amigos y presiona el botón de suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida. Gracias. 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 Gracias.